Una provincia con una economía muy importante, es la cuarta provincia en cuanto a su potencial económico en China, con la que nuestro país tiene mucho intercambio comercial y la apuesta de ellos es a que ese intercambio comercial siga creciendo, por supuesto que a nosotros como país también nos interesa y en ese contexto es que estuvimos charlando de lo que nos toca como agencia Telam, de lo que nos toca como Unión Latinoamericana de Agencias de Noticias, que es tratar de ser vehículos para un desarrollo cada vez más importante de ese vínculo, en este caso esa provincia china, la República Argentina y otros países de América Latina. Creo que fundamentalmente se trató de esto y de seguir abonando un nuevo camino en la comunicación de algunos países que en el escenario de la comunicación mundial antes estaban de alguna manera al margen y que hoy pretenden ser cada vez más protagonistas. Ese agrupamiento denominado BRIC, que integran Brasil, Rusia, India y China también nos colocan ante una nueva situación y creo que en ese contexto para nosotros una relación con una potencia del mundo como lo es China, por sus características económicas, por su cantidad de habitantes, por su extensión territorial, sin dudas siempre para nosotros es ganancia. Así que desde ese punto de vista creo que es muy importante seguir avanzando ese tipo de relaciones y en el caso particular nuestro poder seguir desarrollando cada vez más y mejor la temática comunicacional. Quedamos en comenzar a trabajar distintos mecanismos de cooperación con los diarios, las televisoras y las radios de esta provincia y también hemos ofrecido ser puente no solo hacia dentro de la Argentina por la tarea de nuestra agencia TELAM, sino también a lo largo de nuestra región a través de las posibilidades de comunicación que nos brindan el resto de las agencias que integran la Unión Latinoamericana de Agencias de Noticias. Después de esta visita tengo suma confianza de que nuestras relaciones amistosas entre ambos países pueden tener un futuro muy brillante. Y la provincia de Zhejiang, siendo una provincia de China, hemos tenido muchos beneficios a través de las relaciones entre ambos países y también estoy convencido de que van a avanzar hacia el nivel más profundo.